Hola, mi nombre es Tomás Duro Castrillón y mi pregunta es, ¿por qué uno cuando se ponen las gafas de realidad virtual, uno siente que está viajando a otro país, que tiran agua, que hay otras personas alrededor, pero cuando uno se las quita, las gafas de realidad virtual, no hay nada de esas cosas? Hola, mi nombre es Samuel Tumillo Arenas, ¿cómo un objeto tan pequeño puede darles tantas experiencias y emociones y trasladarnos a otros mundos? Buenos días, soy David Upegi Ortiz de la Universidad de los Niños y mi pregunta es, ¿qué hace la realidad virtual en mi cerebro para ser capaz de provocar sensaciones de miedo, alegría, terror, susto u otras emociones? Mi nombre es Baena y yo disfruto de la realidad virtual y tengo una pregunta, ¿cómo es que hace que cuando tenemos las gafas de realidad virtual, cuando nos movamos la cabeza o nos movamos del sitio, las gafas capten ese movimiento y hagan como si en realidad estuviéramos ahí metidos y estuviéramos moviéndonos normalmente? Gracias. Celeste nos dijo que ella iba volando y que podía mirar en distintas direcciones, ¿cierto? Y si volteabas y girabas la cabeza a la derecha veías de pronto las ballenas, girabas la cabeza a la izquierda y a los otros avatares, etcétera. Eso es muy importante. ¿Te acuerdas, Celeste? Sí, yo creo que engaña a tu cerebro, engaña a tus sentidos. Exactamente, eso es lo que queremos hacer. Suena un poquito fuerte la palabra porque engañar es una palabra que generalmente relacionamos con cosas no tan buenas, pero eso se trata exactamente. engañar a tus sentidos para que tú creas que estás dentro de ese mundo. Pero para eso es muy importante lo que nos dice el joven de la pregunta y es que supongamos que estamos, tenemos Google Cardboard, ¿cierto? Entonces yo miro a la derecha, tengo que ver algo, miro a la izquierda y tengo que ver otra cosa. Y eso se logra mediante unos aparaticos muy pequeños hoy en día que tienen casi todos los celulares que se llaman acelerómetros. Miden no solamente el movimiento sino la aceleración del movimiento del celular y entienden entonces los acelerómetros y los giroscopios hacia donde estoy mirando. Los giroscopios son muy importantes en los aviones y les ayudan a los aviones, a los pilotos de los aviones para saber cómo está el avión, si el avión está así o está yendo hacia abajo o hacia arriba o está girando. Pues lo mismo resulta que tienen los celulares y los dispositivos de realidad virtual, los giroscopios y le mandan esa información al computador. El computador está generando las imágenes. Entonces si tú haces este movimiento a la derecha, en el mundo que nos describía celeste, entonces estaremos viendo las ballenas mientras que si hacemos este movimiento a la izquierda estaremos viendo los otros avatares. Entonces la magia la hace en esos dispositivos electrónicos pequeñitos que se llaman giroscopios y acelerómetros. Muy buena pregunta. Mi nombre es Jiménez Castillo. Mi pregunta es ¿en qué se diferencia la realidad virtual de las películas en TV? Muchas gracias. Hola amigos y talleristas. Mi nombre es Isabel Oligo-Guzná. Y mi pregunta es ¿en qué se diferencia la realidad virtual de las películas en TV? Isabel, buenísima tu pregunta. Buenísima tu pregunta. Tienen muchas cosas en común. Cuando uno va a una película 3D... Sientes otra vez como si te estuvieras en una película. Exactamente. Exactamente. De las primeras películas que yo vi, el protagonista cogía una lanza y se la lanzaba al público. Entonces uno veía la lanza que se aproximaba a uno y todo el mundo, no había nadie que se quedara quieto. Todo el mundo nos agachamos para que la lanza no nos fuera a dar en la cabeza. Entonces tiene cosas en común. Ustedes recuerdan que cuando uno va a cine 3D, uno se pone unas gafas. ¿Cierto que sí? Sí. Esas gafas son... Y recuerdan que cuando uno se quita las gafas en cine 3D, ve dos imágenes. ¿Recuerdan? Correcto. Se ven como despasadas, como... Exactamente. En cambio uno se pone las gafas y ya ves una sola imagen y ya le ves profundidad. En las películas 3D también hay visión estereoscópica, se logra mediante esas gafas, de modo que eso es alguien común entre el cine 3D y la realidad virtual. Que tienes esa visión estereoscópica y por lo tanto ves muy bien la profundidad de las cosas. Sin embargo hay una diferencia esencial y es que fíjate que en el cine 3D tú no puedes interactuar. El cine está allí, si lo ves 3 veces, 3 veces verás exactamente lo mismo y 3 veces pasará exactamente lo mismo. O sea, en el cine no hay la posibilidad ni de que tú gires tu cabeza 360 grados alrededor y mucho menos que puedas interactuar con los objetos virtuales que hay en el mundo. Entonces en ese sentido la realidad virtual es mucho más rica que el cine y te permite experiencias que realmente cada vez que las tienes son diferentes. Estaba en Ramírez Mesa, tengo 11 años. Mi pregunta es, ¿de dónde salió la idea de la realidad virtual? Buenos días, mi nombre es Alejandra Zavedra y tengo dos preguntas. La primera es, ¿por qué y para qué crearon la realidad virtual? Y la segunda es, ¿la realidad virtual puede ser también para nuestros ojos? Gracias. Excelentes preguntas. Muy, muy buenas. Mira, respecto a la primera. La realidad virtual realmente se creó hace mucho tiempo y hace mucho tiempo ha habido experiencias como lo que hoy llamamos realidad virtual. Imagínate que en la década de los 60's, cuando yo nací, se inventaron un aparatico, te ponían un televisor, te ponían a manejar una moto y te llevaban por distintas calles de Nueva York. Y cuando llegabas a cierta calle donde había pescaderías, te soltaban olor a pescado y cosas de este estilo. ¡Wow! Sí, imagínate, en la década de los 60's. Y eso pues no fue, no se volvió famoso de pronto porque era muy costoso hacerlo. Pero bueno, en la década de los 90's hubo un señor que llamaba, o se llama, es un señor todavía muy, un investigador muy importante del mundo de la realidad virtual, se llama Jaron Lanier. Y este señor resulta que es profesor de música y profesor de matemáticas. Y él cogió la tecnología que había en ese momento, creó las primeras gafas de realidad virtual, se inventó unos guantes para poder interactuar con objetos. ¿Y saben para qué hizo eso? Para poderle explicar a sus alumnos de matemáticas los mundos de la matemática. Porque él decía, apuesto, se sentía muy frustrado porque los alumnos no lo entendían bien los conceptos de matemáticas que él quería explicar. Entonces, metió a los alumnos en el mundo de las matemáticas y eso le gustó muchísimo a los alumnos. Y él se dio cuenta, ¡uy! Esto es muy importante para muchos otros campos, para hacer que la enseñanza fuera más divertida y más fácil. Y ese es uno de los temas en los que particularmente yo investigo. ¿Cómo hacemos ambientes de realidad virtual para que a ustedes los jóvenes les quede más fácil entender y aprender las cosas y sea más divertido? Y sea más como de experiencias. Respecto al daño de los ojos, realmente no he escuchado en ningún momento que alguien hable de daño de ninguna forma en los ojos. Porque los visores, como te digo, pues tienen esos lentecitos, pero lo que hacen los lentes es que te permiten que puedas enfocar muy fácilmente en la imagen. Al contrario, protegen tus ojos facilitándote el proceso de la visión. El riesgo que sí tiene la realidad virtual es que si existe una demora entre el momento en que tú haces la acción y el computador te genera el mundo correspondiente, si hay una ligera demora, te puedes marear. Eso es un riesgo. Hay unas personas más sensibles que otras y mientras más poderosos son los computadores, pues menos demora hay y menos riesgo hay de que la gente se maree. Hola, mi nombre es Carolina de Ollar Ríos. Mi pregunta es, ¿qué beneficio trae la realidad virtual a nuestras vidas? Hola, mi nombre es Isabela Muñoz Ramírez. Mi pregunta es, ¿cómo con la realidad virtual podemos ayudar a esta situación que estamos pasando de coronavirus? A ver, hoy en día estamos tratando de hacerlo todo desde la casa, ¿cierto? Trabajar desde la casa, aprender desde la casa. En el laboratorio de realidad virtual que dirijo en la Universidad de Afid, estamos precisamente en este momento en un proyecto para hacer laboratorios de física con realidad virtual. Entonces resulta que en física los estudiantes tienen que aprender un tema que se llama tiro parabólico, que básicamente es, si tengo un cañoncito y disparo ese cañoncito, la bala, cuánto se demora, qué tan lejos llega y cuánto se demora en aterrizar. Entonces, estamos precisamente ahora construyendo unos laboratorios para que los estudiantes de universidad puedan hacer esos laboratorios de tiro parabólico desde sus casas y no tengan que desplazarse a la universidad. Y el semestre pasado hicimos también en el laboratorio de realidad virtual unas aplicaciones que permiten que los estudiantes y el profesor, cada uno desde su casa, habita en un espacio y la fórmula, la forma de ese espacio es una fórmula matemática. Entonces, la fórmula matemática que te den sea como el techo de una casa o como una montaña o como un valle o como un lago o como una cajita de huevos. El profesor pone una fórmula, eso aparece y aparece el profesor y los alumnos caminando sobre esa superficie, o sea, en esa montañita o en ese lago o en esa cajita de huevos. Y así el profesor caminando sobre la superficie le puede explicar a los estudiantes los conceptos. Y eso que tiene que ver con el coronavirus, que eso nos permite que en tiempos como estos, en los cuales tenemos que estar aprendiendo y enseñando desde nuestras casas, pues con la realidad virtual los conceptos nos quedan mucho más clasos. ¿A ti te gustaría una clase de biología así, Celeste, de pronto? Que te muestren los animalitos, ¿cierto? ¿Cierto? Sí. Que te puedas caminar con los animalitos y que ellos se acerquen a ti y los puedas cargar y mirarlos y ver la diferencia y que te puedas encontrar con un... ¿Cuál es el animal que más mío le tienes, Celeste? Un león, las arañas... Un león. Y imagínate que en realidad virtual, como el león no te puede hacer nada, entonces podrías hacer un mundo en el cual tú, en realidad virtual, en el cual tú te acercaras al león y te acercaras y lo pudieras acariciar y el león no te hiciera nada. Sería interesante, ¿cierto? Sería una experiencia maravillosa. ¿Cierto que sí? ¡Qué bueno! ¿Qué es la realidad virtual aumentada? ¡Ay, excelente pregunta! Gracias, Celeste. La realidad aumentada consiste en lo siguiente. No sé, Celeste, si tú jugaste un jueguito que se llamaba Pokémon Go. No, no. No, bueno, no importa. Era un jueguito en el cual tú salías, digamos tú estás en tu finca, entonces salías a caminar afuera y sobre un árbol te aparecía un muñequito, ¿cierto? Entonces tú tenías que lanzarle a través del celular, tenías que hacer unos gestos y lanzarle a ese muñequito unas bolitas y finalmente, si lo hacías bien, lograbas que un muñequito de esos quedara dentro de la bolita. A eso se le llama realidad aumentada. ¿Por qué? Porque está Celeste en su finca, ya ve todo, ve los árboles en la realidad de todo, pero cuando mira el árbol a través de su celular, ve que en ese árbol hay un muñequito. Entonces a eso se le llama realidad aumentada, porque estás viendo en el dispositivo, en este caso tu celular, la realidad, estás viendo los árboles, tus papás, tu finca, el piso, tus mascotas, pero ves esa realidad aumentada con unos objetos que son virtuales. Y eso se está usando hoy en día mucho, mucho para educación y también para juegos y aplicaciones divertidas. Como Snapchat. Como Snapchat, sí, exacto, como Snapchat, muy bien, exactamente, porque toman, tienes la foto de realidad de la, realidad de la persona, pero te pones orejas y le pones bigotes y le pones lo que tú quieras, exactamente, eso es realidad aumentada. Muy bien, perfecto. Entonces fíjate, que en realidad virtual estás metida completamente dentro del mundo, estás inmersa dentro del mundo, mientras que en Snapchat o en Pokémon Go o en realidad aumentada, estás con la realidad, pero ves uno que otro objeto virtual que se pone encima de esa realidad. Muy bien, pero tiene muchas aplicaciones. Por ejemplo, para gente que está haciendo mantenimiento en una máquina y no sabe cómo hacerlo, ya se comunica con el que sí sabe hacerlo y ese le dice, ve, aquí tienes que desbaratar tal tornillo. Entonces le aparece a la persona la realidad y sobre el tornillo te aparece una manito desbaratándose. Entonces la gente aprende a hacer cosas remotamente. Mi pregunta sobre la realidad virtual es, ¿cuál es el máximo de gráficas buenas que puede tener y cuántos códigos se deberá describir para hacer un juego de ese tamaño? Excelente pregunta. Tú haces referencia a algo que es muy importante y tiene que ver con un descubrimiento que se hizo hace mucho tiempo y es la base del cine. El cine, yo creo que todos lo sabemos, es una serie de fotos que se pasan muy rápidamente una después de otra. Se pasan tan rápidamente que el cerebro no alcanza a ver cada imagen por separada, sino que el cerebro se forma la imagen de que eso está ocurriendo de forma continua. En el cine es como 24 cuadros por segundo. O sea, si le mostramos al observador más de 24 imágenes por segundo, el cerebro los junta en lo que pensamos que es un movimiento continuo. Ustedes los jóvenes de hoy están muy acostumbrados y yo creo que es a lo que te refieres con las gráficas buenas, el joven de la pregunta que es muy buena. Aquí en los videojuegos hay una cosa que se llama FPS. FPS quiere decir lo mismo, frames per second, y es cuántas veces el computador refresca la pantalla. Ustedes los jóvenes que les gustan tanto los videojuegos, en algunos videojuegos se dicen arriba FPS, que es el número de cuadros por segundo que el computador está dibujando. Generalmente, si el computador no es muy poderoso, ustedes los jóvenes dicen se laguea. Se laguea es que se muestran menos de 60 cuadros por segundo, menos de 60 frames per second en inglés. Y entonces, en realidad virtual, básicamente es el mismo concepto. El mundo debe ser no tan complicado como para que el computador en el cual estamos generando la realidad virtual sea capaz de pintar la escena alrededor de 60 veces por segundo. O sea, por lo tanto, que produzca 60 frames per second. Si se producen menos de 60 cuadros por segundo, tú ya no ves que el movimiento es fluido y empiezas de pronto a marearte o a sentirte que no estás tan metido dentro del mundo. Otro aspecto muy importante que tiene que ver con lo anterior se llama la latencia o la demora. Y es que si yo muevo mi cabeza, yo quiero que de inmediato ver lo que debo ver a la derecha. Si yo muevo mi cabeza y el mundo se demora un poquitico más, resulta que eso va generando mareos. Y hay personas que son muy sensibles y cuando el computador no es muy rápido o el mundo es demasiado complejo y hay esa demora, esa latencia, las personas se pueden marear. Respecto al código, la realidad virtual se hace con codificación, se hace con programación y generalmente usamos unas cosas que se llaman motores de juegos. Y un mundo complejo necesita miles y miles de líneas de código. Es complejo y se necesita la colaboración de los programadores. Hola, buenos días a todos. Me llamo Joao Aguilera. Mi pregunta es, ¿qué nos pasaría en ese momento si toda la vida viviéramos en una realidad virtual? Primero te cuento un experimento que hizo alguien. Alguien hizo el experimento de ponerse un casco y quedarse con ese casco días y días y días y días y días. Y percibir todo a través de la realidad virtual. Obviamente había ciertas cosas que se tenía que hacer en lo físico. Como hoy bien lo dice Celeste, comer o ir al baño. Importante. Pero todo lo demás lo hacía a través de la realidad virtual. Y esta persona empezó a, bueno, obviamente se acostaba y dormía sin esos dispositivos. Pero empezó a, primero se cuestionó qué cosas sí podía hacer por realidad virtual y qué cosas no. Y encontró que prácticamente todo lo podía hacer por realidad virtual. No estoy diciendo que eso sea deseable. Pero la persona hizo el experimento y encontró que todo lo podía hacer por realidad virtual. Y encontró que después de quitarse los cascos, después de haber hecho casi todo en realidad virtual, le encontró un poco difícil volver a la realidad. Entonces tu pregunta Joao tiene como mucha profundidad. Y tiene un poco que ver con esta película Matrix, que creo que la hemos visto todos y nos pone muy interesante. Realidad, si es lo que existe afuera o realidad es lo que mi cerebro, la imagen que mi cerebro se forma a través de los sentidos. Por ejemplo, nosotros vemos solamente un cierto pedacito de la luz visible. Un cierto pedacito de la luz. Por eso es que decimos que hay infrarrojo y ultravioleta. Porque frecuencias que van por debajo de la frecuencia del rojo no las vemos. Y frecuencias que van por encima de la violeta tampoco las vemos. Sino que vemos solamente entre el rojo y el violeta. Rojo, naranja, amarillo, azul, verde, azul, lañil y violeta, que son los colores del arcoíx. Eso no quiere decir que las otras frecuencias de luz no existan. Sino que nuestros ojos no las ven, no las perciben. Entonces eso demuestra que hay ciertos efectos que ocurren allá afuera en el mundo que nosotros por nuestros sentidos no los podemos percibir. Entonces la realidad es cuál. La realidad es lo que está allá afuera o la realidad es lo que se forma en nuestro cerebro a través de nuestros sentidos. Yo pienso que la realidad es más bien de pronto lo que está dentro de nuestro cerebro. Yo creo que en cierta forma, Joao, nosotros vivimos todo el tiempo en una realidad virtual. ¿Por qué? Porque es un pedacitico de todos esos fenómenos físicos que están allá afuera en el mundo. Es un pedacitico de eso, lo que nosotros percibimos a través de nuestros sentidos. Y nos formamos una imagen de la realidad. Y creo que esa imagen de cada uno incluso es ligeramente diferente. Entonces en cierta forma, Joao, yo diría que todos vivimos en una realidad virtual que es generada por nuestros sentidos. Hola, yo soy Samuel y mi pregunta es, ¿cómo es que la realidad virtual se puede hacer con fallos mínimos o inexistentes? La tecnología que usamos está llena de fallos o de imperfecciones. Yo creo que de pronto es a eso a lo que te refieres. Los displays que tenemos en los celulares, recuerdan que decíamos que podemos hacer realidad virtual con los celulares. Pero la resolución de los celulares es limitada. Y es mucho, mucho menor que la resolución de nuestros ojos. Y si tratáramos de hacer un display con tanta resolución visual como tienen nuestros ojos, pues no habría computador hoy por hoy que fuera capaz de generar esas imágenes en tiempo real. Lo segundo, el tiempo que llamamos latencia. O sea, desde que yo hago este movimiento hasta que el computador me genera lo que yo debería ver. Los computadores, por muy rápidos que son hoy en día, no generan esto de forma instantánea, sino que hay un delta de tiempo muy cortico desde que se genera el impulso hasta que se actualiza la imagen. Entonces, eso es lo que se trata de hacer en la investigación. Todos los días esos fallos, esas imperfecciones de la realidad. Tratar de hacerlos menores y menores y menores cada vez. Pero por el momento, Samuel, te doy la triste respuesta de que no es posible. Y que la realidad virtual con la tecnología que le hacemos hoy en día está llena de fallos e imperfecciones. Y así será por muy buen rato. En cierta forma, mejor. Porque cuando logremos hacerla de tal forma que sea perfecta, cuando logremos hacerla de tal forma perfecta, que yo no estoy seguro que a mí, por ejemplo, me toque antes de morirme, si eso ocurre, ya será peligroso, porque entonces alguien lo puede meter en esa realidad virtual y no sabrá distinguir si está en realidad virtual o si está en la realidad real. Y allá podrán empezar a ocurrir cosas como las que nos plantean en las películas. ¿Cuál será el futuro de la realidad virtual? Yo diría, Celeste, que primero mejorar los limitantes de la tecnología actual. ¿Eso qué quiere decir? Como decíamos ahorita, que los displays en los cuales nos muestran la realidad virtual tengan mucha más resolución y podamos ver mucho más nítido. Y eso va a necesitar de computadores mucho más poderosos. Entonces, es como lograr vencer las limitaciones que nos pone la tecnología. Y para eso se necesitan realmente cambios que van a tomar mucho tiempo. Se necesitan nuevos materiales, se necesitan computadores más poderosos. Hay un aspecto muy bonito de realidad tal que es la libertad colaborativa. Y es cuando, por ejemplo, Celeste y yo nos podemos meter a un juego y ella es un personaje del juego y yo soy otro y podemos salir juntos a recorrer el juego. ¿Cierto? Eso ya existe. Pero hay ciertas limitaciones porque Internet, aunque tiene muy buena velocidad, tiene hoy por hoy una latencia muy grande. O sea, desde que Celeste hace un gesto hasta que yo lo veo en mi computador, pasa un tiempo que no es despreciable. Y fíjate que desde que tu amiga o tu amigo hacen algo en el juego, si están lejos, hasta que tú lo ves, se demora un momentico. ¿Cierto? Entonces, eso también estamos tratando de reducirlo. Pero eventualmente yo creo que debemos llegar a una realidad virtual que ya trabaja directamente sobre el cerebro. O sea, ya hay unos dispositivos que llaman Brain Computer Interfaces, que tratan de leer las ondas del cerebro. Y cuando eso se dé, entonces ya no necesitaremos más casco, ya no necesitaremos más guantes, sino que nos acostaremos y el computador nos implantará en nuestros cerebros sensaciones y visiones y cosas de este estilo. Yo no sé si eso sea bueno o no. ¿A ti te gustaría tener eso Celeste o no? No. No. A veces pienso que a mí tampoco, te digo la verdad. Pero ¿quién sabe? De pronto se va como la tecnología avanza tan rápido. Ajá. Sí, avanza muy rápido. Pero, ¿sabes? Yo prefiero que si me da mucho susto me quito el visor y ya, me desconecté. Sí, eso suena como pura ciencia ficción. Sí. Pura y dura. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.